hola mis bellas y bellos perfumísticos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos a aprendiz perfumística si no me conoces mi nombre es dolivet y te invito a que te quedes a pasarlo un ratito súper bien hablando de perfumes y de aromas bueno chicos y chicas hoy vengo muy feliz muy contenta porque vengo en colaboración con dos amiguitas preciosas que tienen unos canales maravillosos que os estaré dejando aquí en la cajita de información para que vayan y visiten su canal y os estoy hablando de maite del canal notas perfumísticas y de mi amiguita preciosa cecilia rubio y mañana también nos presentarán este tema es otra amiguita alicia adictas a las aromas mi amiguita sandra parfum y francis bella así que el temita de hoy es lista de deseo de navidad 2020 2021 así que empezamos y mi primer perfume que deseo es este perfume que no tengo ni uno de esta casa y os estoy hablando de aqualina de pink sugar berry blats del año 2020 que aún no ha llegado aquí en españa espero que por favor prontito llegue sería una compra ciegas es un perfume que me ha llamado la atención muchísimas por sus notas es dulce es un perfume de la familia frutal gourmand y las notas de salida escuchen estas notas por favor moras azules zarzamora naranja y bergamota las notas de corazón lleva algodón de azúcar cerezas fresa salvaje y corcho y las de base vainilla caramelo musgo abatonca y cedro este es un perfume guau por las notas siento que me va a gustar estoy deseando que llegue para poder sacarlo en el canal espero pronto y el segundo perfumito es esquí de anasui también es de la familia frutal gourmand y este perfume lo estoy pidiendo básicamente por el packaging que tiene porque desde que salió me enamoró su packaging las notas de salida pera bergamota pimienta rosa las notas de corazón lleva lirio de los valles y flor de loto las de fondo almizcle vainilla y palomitas de maíz las palomitas de maíz yo no soy mucho sé que hay uno de paco raban que no me terminó de enamorar la verdad pero este perfume sólo por el packaging ya es que vale la pena es un globo al estático lo ven por aquí hoy que me tiene enamorada y por las notas también me llama la atención la vainilla por el centro floral y la de salida pues será un fresquito que sería este perfumito de aquí hoy por favor es una belleza es de una edición limitada de navidad de jean paul goltier classic pero es un agua de tocador vale este lleva ese corsé rojo metalizado es una edición súper bonita para que luzcan el tocador yo no tengo ninguno de estos perfumes de classic porque ese perfume lo tenía una de mis mejores amigas lo usaba mucho entonces me quedo como insignia de ella y por eso que no lo compraba mira que me gustaba pero el que quisiera tener este para navidad es el agua de tocador me da la sensación que es un perfume sensual sólo por el corsé que lleva así todo sexy me encantaría vamos a escuchar las notas las notas de salida lleva limón sorbete jengibre y caña de azúcar las notas de corazón flor de azahar polvo de arroz y las notas de fondo vainilla también es un perfume que sería una compra ciegas porque no conozco su aroma conozco el agua de perfume pero esta edición sí que no conozco yo sé que es el agua de tocador pero no recuerdo haberlo olido alguna vez no lo recuerdo vamos a pasar al 4 sería este perfumito de aquí que es una copa preciosa de pepe jean también que es novedad esperamos que llegue pronto aquí a españa para poder adquirirlo no se me llama mucho la atención porque yo sé que sus otras copitas de perfumes huelen delicioso pero éste me llama también por las notas y no sé siento que me va a gustar vale además calidad-precio está muy bien no es caro ni barato el nombre de este perfumito es black is known for woman así mi inglés precioso verdad bueno las notas de salida mandarina y notas florales vale pues hay un cítrico un toque floral las notas de corazón lleva datura gardenia jazmín y cuero y el cuero por favor el cuero que me encanta hoy y las notas de fondo lleva ámbar al almizcle sándalo caramelos frutales azúcar glas y vainilla es otra bomba de dulce ese fondo azúcar glas vainilla caramelos con cuero madre mía es que ya me lo imagino cómo debe de oler eso espero que no me decepcione la verdad porque justo estoy súper emocionada con este perfil número 5 de la lista de deseo que me encantaría tener es este perfume que se llama florence amber de roberto cavalli este es un perfume de las familias chipre floral sus acordes principales es amaderado amielado dulce y afrutado bueno chicos y chicas para los que me conocen yo soy amante de los perfumes dulces amantes de los perfumes gourmand pero también tengo perfumes frescos perfumes para ir a trabajar perfumes con olor a limpio tengo fragancias amaderadas me gusta de todo un poco lo que menos me gusta son los cítricos los cítricos últimamente no me llama la atención si te gustan los perfumes dulces gourmand este es tu canal así que bueno esta es la nota de salida de este perfume ya está a la venta vale salió del año 2019 he visto algunas reseñas y me llama la atención no conozco su aroma me llama la atención porque me apetece tener un perfume con olor a miel pero no quiero ya los típicos estos que están ahí que quiero probar algo de roberto cavalli porque tengo uno que recibido hace muy poquito de un intercambio y la verdad que me ha encantado y bueno os voy a contar las notas de salida de este perfume lleva ciprés mandarina y limón las notas de corazón lleva membrillo que a mí me encanta el membrillo que es así acidito gardenia y madera de cachimira y las notas de fondo llevan miel y patchouli wow esto siento que me va a gustar entre algunas reseñas y la verdad que tiene muy buenas y el número 6 sería este perfume de la casa de mancera que me encantaría tener en mi colección solo tengo una que es roses greedy y me tiene súper enamorada y este perfume el que deseo tanto lo voy a dejar aquí la foto también es de este año de 2020 creo que aún no lo he visto en la página oficial no se hace mucho que no entro y su nombre es jewish flower vale este perfume las notas de salida lleva pera frutos rojos cítricos y pimienta rosa las notas de corazón lleva durazno rosa jazmín y sándalo y las notas de fondo lleva ámbar gris vainilla almizcle blanco y frambuesa es una es un perfume totalmente frutal y siento que me va a gustar o sea ya por las notas no sé es raro a veces que me equivoqué me equivoco pidiendo a ciegas pero normalmente casi siempre acierto vale este es un perfume dice que es una nueva fragancia con una composición jugosa es una creación que está pensada como un recuerdo del verano que nos acompañará durante el otoño y el invierno anticipando la primavera florida y el próximo verano cálido sea su perfume versátil para todo el año vamos a pasar al último perfume de lista y deseo a ver cuál será el último el último perfumito que estoy deseando que papá noel me traiga este año porque ha sido muy buena no he comprado tantos perfumes lo que estoy haciendo es intercambiar y ese perfume de andalucía soul berchain of venice es de la familia oriental floral del año 2018 estaré dejando aquí la foto para que se den cuenta las notas de salida lleva ron y acacia las notas de corazón ládano y salvia y las notas de fondo vainilla y ámbar este es un perfume que yo le vi a la compañera iza ramírez que sacó en su canal y sólo con verle el rostro cuando lo lio yo dije eso es mío esto también lo quiero yo sé que le encantó sé que es un perfume súper especial y la verdad que me encantaría tener ese perfume mi colección y lo que ya más me hizo desear este perfume es una amiguita que lo posteó en uno de los grupos que su nombre es la line saluditos guapa y ella me comentó me dijo dolly me lo he pedido está riquísimo lo tienes que tener entonces yo digo wow no me lo puedo creer y sigue contándose y me dice que se enamoró enamoró de ese perfume así que la verdad que estoy deseando tenerlo y ese es un perfume que está inspirado en el sur de españa y marruecos sobre todo en los atardeceres por los colores que tiene porque lleva creo que amarillo con naranja por aquí estaría dejando la fotito vale y siento que me va a gustar ese perfume no sé siento que me voy a enamorar si me equivoco también os voy a contar si os digo bueno no me gustó lo siento pues lo venderé lo intercambiaré pero es un perfume que estoy anhelando urge bueno hasta aquí mi vídeo de hoy espero que te haya gustado no se olviden de suscribirse y de regalarme un line y de pasar por los canales de mis compañeras notas perfumística y cecilia rubio y mañana también estrenarán como ya os dije este vídeo mis compañeras adicta a las aromas francis bella y sandra parfum así que os estaré dejando el enlace en la cajita de información antes de irme chicas quisiera dar un saludito por favor son dos suscriptoras amiguitas que siempre me andan recomendando perfumes que gracias a ellas estoy conociendo muchos perfumes diferentes y de verdad gracias lorena y gracias tt reyes os mando muchos besitos chicas gracias por el apoyo que tienen siempre hacia mí y por pensar en decirme dos años y te va a gustar estas fragancias tienes que ir a olerlo así que muchísimas gracias bueno chicas nos vemos en el próximo vídeo muchos besitos y chao